El siguiente video es para darte mi opinión al respecto de por qué las figuras Max Steel Reboot fueron empezando a decaer o por qué Max Steel empezó a decaer, refiriéndonos a esta línea. Puedes ver las estadísticas que Max Steel desde el 2013 al 2016, en estos tres años, tuvo un auge tremendo, por qué en el 2017 empezó a decaer y por qué en el 2018 prácticamente desapareció. De eso vamos a hablar en este video. Aquí tenemos figuras varias antes del 2016. Mattel siempre ha tomado decisiones que creo que no son las mejores. Lo podemos ver con varias de las series que incluso quedaron inconclusas. Varias ocasiones también lo he compartido respecto, por ejemplo, a He-Man 2000X, que contó con 39 capítulos y que era una serie súper padre y las figuras estaban muy bien estéticas. No eran como que la mejor articulación, pero eran muy estéticas y las vendían en casi todos los centros comerciales. Sin embargo, yo creo que no le dio el suficiente marketing que hicieron que ya no tuviera mucha demanda y suspendió la serie. Suspende la serie y prácticamente se suspende también la producción de figuras. Pongo ese ejemplo porque es lo mismo que ocurre con Max Steel Reboot. ¿Por qué? Del 2013, como te digo, al 2016, Mattel invirtió. Creo que el secreto de cualquier empresa, no importa que sea juguetero o lo que sea, es la inversión y la innovación. Si no quieres hacer eso, pues te vas a ir a la quiebra. Si no me crees, bueno, puedes estudiar algo de marketing y puedes buscar políticas empresariales, inversiones, un poco de economía para que veas cómo funciona esto. No significa que yo sea un experto en economía, pero pues decidí darme a la tarea de estudiar un poquito respecto a esto. Agresa la pregunta de un brother que me hacía a lo que estamos comentando. Aquí tenemos esta y otras, bueno, estas son algunas de las figuras que aún conservo en caja que no he podido reseñar. Tengo otras, pero bueno, ya no cabían acá, pero pues te las quise compartir a manera de referencia. Y si te gustaba este tipo de Max Steel, pues vas a sentir bonito al verlas en su cajita y recordando viejos tiempos. Sabemos que Max Steel desaparece en el 2012, pero ese Max Steel del 2012 ya no es el mismo al cual conocemos. Mattel quiso innovarlo, lo quiso hacer, no sé qué quiso hacer, estilo ya se parecía más a un Kent que a Max Steel. Y pues esa innovación, pues como que no gustó mucho. Las ventas no fueron las mismas. Pese a que las figuras son buenas, ya hemos mencionado que la calidad no es la misma a otros años anteriores. Ya podíamos ver que 2010, 2011 y 2012, pues las figuras como que ya estaban decayendo en lo que es su calidad. Pero se pudieron haber seguido vendiendo sin ningún problema, puesto que Max Steel es Max Steel. Por cuestiones de ideas, por cuestiones de marketing, por cuestiones de inversión y por lo que tú quieras, pues yo creo que no podía seguir Max Steel. Y eso pues yo creo que era una inversión y ya lo hemos platicado, ya lo hemos platicado, perdón. Otro tipo de temas, ocasiones respecto al Max Steel antiguo que aquí en este momento no es el caso. Pero bueno, Mattel decide sacar esta línea de juguetes y una nueva serie. La serie fue un éxito, le gusta a quien no le guste y lo puedes ver en los números. Puedes ver los números de los canales que subían las caricaturas y las películas de Max Steel Reboot. Y tenían muchísimas visualizaciones, miles, millones de visualizaciones. Ya que pues era algo que sí pegó, no podemos decir que no pegó, sí pegó. Max Steel Reboot es como un reflejo de, pues queriéndole dar no una continuidad, porque no tiene nada que ver con el Max Steel antiguo, pero sí la continuidad de la marca y de los personajes. Y pues Mattel lo que quiso es pues como que tomar lo mejor del Max Steel antiguo. Hay personajes de la Reboot que tiene, pues están basados en juguetes anteriores. Y bueno, siento que sí le funcionó porque los números y la estadística te lo dice. Entonces ahí podemos ver que incluso muchos canales, igual que el mío, fueron pues creciendo un poco más deprisa porque a la gente le gustaba ver este contenido. Ahora bien, ¿qué es lo que hacía que la gente quisiera ver este contenido? Pues simplemente es a lo que vamos, la inversión de Mattel. Mattel apostó por figuras muy buenas, diferentes. Max Steel, como lo he comentado en otras ocasiones, las armas que poseen son especiales. Mira, por ejemplo, aquí vamos a ver, que tienen pues lanzacohetes, los mecanismos que tenían los villanos y muchas otras cosas más que pues... Las figuras básicas no eran como que lo mejor, pero bueno, por ejemplo esta. Aquí tenemos una buena presentación de lo que eran las figuras básicas de la Reboot. Lo que más pegaba pues obviamente eran las figuras que estaban basadas en la caricatura. Tipos modos turbo, por ejemplo, que eso era lo que más se vendía. Y los mecanismos pues eran muy buenos. Pero ese pues tampoco es el secreto. A lo que me refiero de la inversión es que Mattel invirtió en una serie animada. Las series animadas son el secreto de la venta. Ya que ¿por qué crees que las nuevas películas, por ejemplo Avengers o cualquier otro tipo de película que va saliendo, Venom, Spider-Man, y si se vuelve un éxito y la trama es buena, Pues obviamente que todo el marketing y la producción o la parafernalia de todo lo que corresponde a la marca Pues va a tener mucha venta, ¿no? Ahora bien, la inversión consistía no solo, por ejemplo, aquí este traía pues un DVD Que pues traía minicapítulos o en otras ocasiones pues traía pues la película que estaba en curso. Mattel al invertir en la serie animada, eso es lo que hizo que sus juguetes tuvieran más venta Porque pues obviamente tú estás viendo algo animado y tú lo quieres llevar a cabo a lo material Pues así que lo puedas jugar, tocar, así como lo viste en pantalla Pues hace que evidentemente vendas o vendas Lo que sucede con las demás películas como te digo de Marvel y demás, ¿no? Cuando ves algo en pantalla que tiene mucho éxito Hay gente que ni siquiera es coleccionista pero vio The Walking Dead o vio alguna serie que le gustó Pues busca la figura o se encuentra la figura e inmediatamente la va a comprar Eso es inevitable O por qué crees que existe el mundo Jig o ese tipo de cuates que así se llaman Jigs O todos esos ñoños sin ofender a nadie Que pues lo que buscan es pues satisfacer esta parte afectiva y visual Y digo la parte afectiva porque te hace sentir, ¿no? O sea, sientes muchas emociones y contraste de sensaciones cuando algo te gusta Y si lo tienes en material, pues mejor, ¿no? Ahora a ver, si tú analizas la calidad de las dos últimas películas que salieron de Max Steel Reboot Son como que oscuras Ni siquiera están dobladas por el tipo, los mismos personajes de doblaje, ¿no? Actores de doblaje, ¿no? El Max Steel es doblado por otra persona y como que ya no es lo mismo, ¿no? Como que algo pasa que ya no se siente lo mismo La animación para mí pues como que decayó Las dos últimas películas son como que oscuras El audio también no me gustó Yo creo que Mattel no quiso apostar más Así como que pues Ingesu Y pues obviamente aunque los juguetes estaban en venta Algunos de ellos como Terrax O algunas otras figuras que salieron a la venta Pues yo creo que sí se vendieron Pero pues ya no tuvieron las mismas ventas que en otros años A grandes rasgos El Max Steel Azul Max Steel Reboot Azul Fue el que tuvo pues más difusión, más venta Por lo mismo que te estoy diciendo Yo como empresa Pues obviamente una empresa lo que quiere es ganar, ganar Pero es extraño que si tú quieres que una línea de juguetes permanezca Como el caso de Barbie, Hot Wheels y otro tipo de figuras Especialmente Hot Wheels y Barbies Han tenido pues como que el puntero en ventas Porque pues tienen sus estrategias, ¿no? Que por ejemplo nada más de Hot Wheels no hay que ir muy lejos Que saca las figuras super, las figuras super treasure Andas buscándolas O las figuras que tienen que ver con películas Con memorativas Si son black o lo que sea Pues obviamente pues la gente se vuelve loca Les gusta, el precio es accesible y lo compran En este caso pues como las figuras si eran en un precio accesible No tan caras Pues eso también ayudó mucho Pero obviamente llega un momento en que dices Bueno, también no puedo dar muy barato Si la producción me cuesta, ¿no? Se entiende Pero bueno, si hay gente que compra figuras caras Pues en este caso fue dirigido más como que para niños Más que para adultos, ¿no? Pero si sabes que esto es dirigido nada más para niños Y no para adultos O a lo mejor hasta para jóvenes Pues tengo que invertirle más a la parte animada No hay de otra Las películas, aunque sean dos por año Las tengo que hacer bien O sacar un tipo Episodios Turbo Missions O Intercadventures En reboot, ¿no? Mini capítulos que vayan saliendo Una vez al mes O no sé O dos veces Este, por mes De tal forma que sí Aviva la llama Ya que si dices No, no me voy a gastar en una tercera temporada de Max Steel Pues al menos voy a tratar de sacar un material muy bueno Y pues seguiré en las figuras Una que otra figura Conmemorativa Donde le vamos a poner su DVD ¿Pero qué pasa si la empresa nada más quiere ganar, ganar? No se va a poder Eso sí lo aunamos A que los morros O los niños O los adolescentes Ya no les importa ver caricaturas O lo que les importa son los videojuegos Y que en YouTube Hay montones de canales Que le dan Una explotación Grande A lo que corresponde Al consumo de videojuegos Y estar ahí todo Toribio Todo el día Ahí en los videojuegos Y que ya queden todos ansiosos Obviamente se va perdiendo Lo que es Los juguetes, ¿no? Y eso Si le sumamos a Lo que Android Y otro tipo Y ¿Cómo se dice? Y demás Donde puedes bajar aplicaciones Puedes bajar videojuegos Que la pasen el teléfono Todo el día Y entonces El nuevo juguete De este siglo Prácticamente No es Un juguete Reduantemente El nuevo juguete Es un celular Una tablet Un videojuego Entonces Ya los niños Ya no salen a jugar Ya no están en la tierra Ya no están con su Max Steel Ya no sueñan Ya está todo computalizado Y quedan todos torombolos Así que Max Steel se va en decadencia Porque no hay inversión Ni en películas Ni en series Ni en juguetes Y Pues prácticamente La última línea 2018 Se convirtió En la línea 2012 Donde pues sacamos Una continuidad De algo Que solo yo Me inventé Y que pues ya No tiene sentido Este Pues seguirlo produciendo Otro de los puntos Que siento que decayó Que alguien Nadie te lo ha dicho Es lo que te voy a decir Rápidamente En el 2016 En el 2016 Siento que hubo una Sobreproducción Siento yo Porque yo llegué A ver Max Steel Reboot En exceso Figuras básicas En exceso Pensando que se iban a vender Puesto que 2013 2014 2015 Pues fueron hits Y 2016 Eran buenas figuras De hecho Fueron de las mejores Y fue una línea Basta Sin embargo Al ser una línea Basta De más de 60 figuras O una aproximación De 60 figuras Y tú Por cada uno Sacas un buen Pues obviamente Pues no es tan fácil Tenerlos todos Y pues que Pues incluso Llegaron a sobrar Bastantes Eso siento que También fue Como que una pérdida Para Mattel Que no se llegaron A vender Digamos que Todas las figuras Sobreproducidas Luego 2017 Quieren sacar Un nuevo Max Steel Pensando que iba a pegar Pero pues No le inviertes La parte calidad Como te digo De las películas No le eches Ganitas Y los juguetes Pues están Más o menos Pues obviamente No vas a ver Los resultados Intentan darle Otro Punch En 2018 Y pues Porque crees Que hay menos figuras Se dieron cuenta Que la sobreproducción No ayudaba mucho Y que pues Que tenían que reducir La calidad Ya fue como Que el agon Así que Esas son las causas Por las cuales Yo considero Que se fue En declive Esta línea No te pierdas Todos mis videos Más adelante Tendremos más figuras Max Steel Reboot Max Steel Antiguo Y otro tipo De videos especiales Gracias por verme Y nos vemos En otro video más Hasta la próxima ¡Gracias!